Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey y a la vez hermano de Sofía Cristo. Se va a ir a Supervivientes con un regalo bastante sorprendente de parte de su hermana y de su queridísima madre. Bárbara Rey y su hija Sofía emprenden acciones legales contra Ángel Cristo, tenemos los detalles de la demanda. El español ha tenido acceso al burofax que el equipo legal de la vedette ha remitido a Medieset España, empresa donde trabaja su hijo. Tras varios meses de incesantes rumores por parte de los medios de comunicación de que Bárbara Rey y su hija Sofía iban a demandar a Ángel Cristo Jr. este viernes, 1 de marzo, se confirma que madre e hija emprenderán acciones legales por atentar contra sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El español ha tenido acceso al burofax que el equipo jurídico que representa a la vedette y a la disque hockey, ha remitido a Medieset España, donde participará su hijo en Supervivientes, fechado a 29 de febrero de 2024. Esta drástica decisión llega después de que el primogénito de la actriz acudiera al programa de viernes, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, para desvelar todos los secretos de su madre y contar su verdad. Entre otras cosas, la existencia de unas fotografías íntimas de Bárbara con Juan Carlos I, con las que supuestamente su madre habría chantajeado al emérito, revelar en primera persona el calvario que sufrió durante su infancia marcada por las drogas y el maltrato, y momentos inéditos del pasado de su progenitora. Las manifestaciones que ha difundido sobre nuestras representadas, por ejemplo, ciertas difamaciones sobre unas supuestas fotografías de la señora García Bárbara Rey con terceras personas, son constitutivas de una grave vulneración de sus derechos fundamentales, señala el burofax del bufete de abogados de Castro. A pesar del profundo dolor que esta decisión supone para madre e hija, y teniendo en cuenta la extrema gravedad de estos hechos y los enormes perjuicios que usted les está ocasionando, las dos han decidido emprender acciones judiciales con el fin de salvaguardar sus derechos. Asimismo, habiendo tenido conocimiento de su próxima participación en el programa de televisión supervivientes, y para evitar perjuicios mayores, por medio de la presente, le requerimos para que cese en su conducta, y se abstenga de continuar difundiendo manifestaciones sobre nuestros clientes, que vulneran su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, concluye el escrito. Ante este durísimo varapalo, la actriz se ha quedado hundida, obligándola a recurrir a un tratamiento contra la depresión que arrastra, y que le está pasando factura tanto a nivel físico como emocional. Fue en el pasado mes de diciembre cuando María García García, más conocida como Bárbara Rey, visitó el despacho de abogados en compañía de su hija menor para llevar por la vía legal su guerra familiar. Sofía y la artista estuvieron más de dos horas en las instalaciones. A principios del mes de febrero, coincidiendo con su 74 cumpleaños, la artista reconoció al programa Mañaneros que los últimos meses han sido los meses más duros de mi vida sin duda. He necesitado un poco de ayuda, estoy recibiendo un tratamiento y lo primero que me han dicho es que me arregle y salga para distraerme, y que la cabeza no piense en cosas que no son buenas para mí. Estoy recibiendo mucha ayuda, no solo de mi psicóloga, sino de unas amigas maravillosas. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer. ¡Gracias!